El mundo de la vida El mundo está cambiando. Nuevas tendencias y tecnologías están modificando la forma en la que vivimos y en la que nos movemos. Cada vez hay menos tiempo, más opciones, más destinos, más tecnología, pero también más contaminación, más tráfico, sistemas de transporte que no dan abasto y modos de transporte desconectados. Desde Mobility, ADO y Avanza en España, queremos ser parte de una solución integral y global. Seguir conectando a las personas con el mejor servicio y la máxima calidad. Porque queremos ser tu forma de moverte, en Avanza somos un equipo de más de 6.000 empleados que demostramos a más de un millón de personas al día nuestra pasión por servir. Y lo hacemos desde un concepto de movilidad integral, gestionando estaciones y con una flota de más de 2.300 vehículos. Una flota y un servicio que nos coloca como referente en España del transporte de autobuses, tranvía, metro y bicicletas. En Avanza queremos hacerte cada viaje, por muy corto que sea, una verdadera experiencia. Es el momento de ser más cercanos, más humanos y más innovadores que nunca. Y juntos lo vamos a hacer. Bienvenidos a Avanza. Acompáñanos en este viaje, porque queremos ser tu forma de moverte. Atención en este viaje, porque queremos ser tu forma de moverte. Atención en este viaje, porque queremos ser tu forma de moverte. Atención en este viaje, porque queremos ser tu forma de moverte. Buenas tardes ya estamos aquí de nuevo en el club deportivo Montecanal para ver la final masculina del Campeonato de Aragón Universitario 2020-2021 acabamos de ver finalizar la final femenina que ha ganado la pareja formada por Teresa Navarro y Amelia Campos en una final que se ha disputado solo en dos sets por 6-2 y 6-1 y en el caso de los chicos tenemos este cuadro número 2 en el que van a jugar la final Martínez Sánchez contra Paricio Hernández para situarles Martínez Sánchez al fondo de la imagen, al fondo de la pista camiseta azul escudo y azul claro y Paricio Hernández que se están situados más cerca de la cámara de negro y rojo ambos han ganado sus respectivas semifinales en el día de hoy domingo por una diferencia un poco ajustada Martínez y Sánchez han ganado 9-7 a la pareja Echeverry Abad y Paricio Hernández ha ganado 9-8 a la pareja Marqués García este campeonato de Aragón Universitario es el cuarto celebrado durante esta semana hemos tenido el tenis durante toda la semana entre el lunes 30 de abril y el 26 de abril perdón y el 30 de abril viernes, el boli playa que tuvimos el miércoles, el tenis playa que tuvimos el jueves y finalizamos esta jornada intensiva de padel de viernes, sábado y domingo en el centro deportivo Montecanal con la final masculina del cuadro número 2 en estos momentos estamos visualizando el peloteo, el calentamiento de los cuatro jugadores que como decimos ya han jugado hoy partidos, han jugado también ayer es probable que aunque todos esos partidos se jueguen a super set con un solo set, pues que haya mella un poquito el cansancio físico así que veremos si eso repercute en la pista, en el juego y en breves minutos lo podremos ver tras que se dé el comienzo, el inicio de este partido aprovechamos para dar las gracias por la colaboración al gobierno de Aragón, Universidad de Zaragoza a Avanza Mobilityado, patrocinador de la competición y al centro deportivo Montecanal y Federación Avanza de Padel por organizar esta competición organizada por la Universidad de San Jorge en esta temporada 2020-2021 en la que celebramos los treceavos campeonatos de Aragón Universitarios en los que se están disputando entre estudiantes de las dos universidades aragonesas Universidad de Zaragoza y Universidad San Jorge en la que celebramos los treceavos campeonatos de la Universidad de San Jorge en la que celebramos los treceavos campeonatos de la Universidad de San Jorge en la que celebramos los treceavos campeonatos de la Universidad de San Jorge en la que celebramos los treceavos campeonatos de la Universidad de San Jorge en la que celebramos los treceavos campeonatos de la Universidad de San Jorge en la que celebramos los treceavos campeonatos de la Universidad de San Jorge en la que celebramos los treceavos campeonatos de la Universidad de San Jorge en la que celebramos los treceavos campeonatos de la Universidad de San Jorge en la que celebramos los treceavos campeonatos de la Universidad Un poco me cumple de ganar eso. Un poco me cumple de ganar. Un poco me cumple de ganar. Un poco me cumple de ganar. Bueno, y los chicos ya entran en pista después de alentamiento. Un poco me cumple de ganar. Y va a comenzar sacando la pareja formada por Martínez Sánchez. Un poco me cumple de ganar. 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 No, 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 no. Gracias. 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 Buen punto largo que se lleva la pareja que saca y con ello consigue el juego. ¿过ens? Si te digo ellos son hombres, o sabes que se me lo decía que era lo medio. Los hombres han pedido eso. Los hombres han pedido. Claro. Pero miradlo, esto. ¡No! ¡No! Bueno, dos iguales, primer set y saque para la pareja Martínez Sánchez para seguir por delante del marcalón en este primer set lo es un poquito corto buen punto de bajado con la bandeja de Martínez Sánchez y el error de París Fernández a la vez con esa salida de pared y buena bajada de pared de la pareja Martínez Sánchez que se colocan 30 a 15 para conseguir el saque Lástima el error de volea derecha ahora de Martínez Sánchez 30 iguales bien la confianza en ese remate que tuvo la aprobación de la valla punto de break largo el primer saque y el error con esa bandeja de Martínez Sánchez y con ello el break se colocan 3-2 la pareja París y Hernández en el primer set y con ello el error de la norma Y continuamos con el desarrollo del primer set y el saque de París Hernández para consolidar el break recientemente conseguido. Y la suerte del remate de París Hernández con esa caña y el efecto de retroceso que esta vez le salió bien. 15-0. Y el error ahora en el resto. 30-0. Y de nuevo otro globo corto de la pareja Martínez. Tres puntos de juego y consolidación del break. Y de vuelta el error. Esto 4-2 para París Hernández. Juego cortito. No hubo mucho volumen de juego. 4-2. Saca la pareja Martínez Sánchez para intentar mantenerse con vida en el primer set. Y lástima el intento de contraataque de París Hernández. Y el error de nuevo de Martínez Sánchez. 0-15. Primer punto importante siempre en cada juego. Y el remate en paralelo de Martínez Sánchez. Recuperan ese primer punto perdido. 15 iguales. El error de comunicación ahí en el resto por el centro de la pareja Martínez Sánchez. Y con ello el 15-30. Buen resto. La contrapare muy buena del globo de Martínez Sánchez. Buen intercambio de los cuatro ahora. Bien contraatacado por París y Hernández. Y de nuevo el remate. Vuelta de pared muy buena de Martínez Sánchez. Continúan en la red París y Hernández. Y por ello la derecha ganadora al ángulo corto de Martínez Sánchez para colocar el 30 iguales en el marcador. Bueno, vemos ahí ese paso adelantado que está la pareja siempre en París y Hernández. Y que está haciendo mucho daño el error de contrapare lateral de París y Hernández. 40-30. Punto de saque, punto de juego para mantenerse, repito, con vida en este primer set de la pareja Martínez Sánchez. Primer servicio, no. Gran globo de resto. Muy buena bajada y el contraataque de Martínez Sánchez para que lo casen a red. Buen punto, mucho intercambio de nuevo. Mucha transición. El choque de voleas y el punto cosechado por la pareja París y Hernández para poner el Jus en el marcador. No consiguen hacer su saque con facilidad de la pareja Martínez Sánchez que están teniendo serios problemas para mantenerse con vida. Y de nuevo el error, no forzado de volea derecha a la red de Martínez Sánchez. De nuevo punto de break. Y el error ahí de París y Hernández con esa volea que poco más o menos que era un penalti. Bueno, tenemos aquí, acaba de llegar otro de los entrenadores del club deportivo Montecanal. Una persona también con mucha trayectoria en el mundo del pádel y otras disciplinas deportivas. Está con nosotros Eduardo Casabó. He de decir también que es mi actual entrenador de pádel. Y bueno, estamos encantados de que nos acompañe esta tarde. Así que damos la bienvenida a Eduardo Casabó. Eduardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me incorporo ahora. Gracias, Dani. Y este, bueno, acá estamos viendo un poco la final de esta categoría de campeonato universitario de Aragón. Bueno, de nuevo el punto para contenerse en el partido, en este primer set, perdón, para la pareja Martínez Sánchez. Lástima ese punto de lateral, contralateral y de nuevo iguales. Bueno, juego largo, Edu. Estamos ahí con 4-2. Acabando de abrir la pareja Paricio Hernández y la pareja Martínez Sánchez no consiguen el salón de la patridad. De nuevo el error. Buen contraataque, ¿eh? El jugador de la derecha forzando el error. Se apuran un poquitito en la volea cuando era solo bloquearla. Y el error del globo de salida de pared de Paricio Hernández de nuevo. Igual sin el marcador. Sí, además, llevan un rato Martínez Paricio haciendo mucha jugada de contraataque, sobre todo el jugador de derecha. Y la verdad que él está dando muchos resultados. Se lanza muy rápido ahí sobre la línea blanca. Buena pelota de Paricio. De nuevo el contraataque de la pareja Martínez Sánchez. Con este punto de ahora con el error de Martínez Sánchez en la red. Con otro contraataque de la pareja Paricio Hernández. Otro punto de break. Otra oportunidad. Ese es el sexto punto de break. Les está costando mantener su saque, ¿eh? Sí, de momento, por lo tanto, llevan 4-5 minutos. Y les cuesta hacer la del... Bueno, hacer el saque. Bien, otro contraataque de Paricio Hernández. Y el remate para break al renuevo y con ese 5-2 en el marcador en el primer set. Se le ve un poquitito más sólido esa pareja, ¿no? Sí, la verdad es que están defendiendo yo creo que mejor. Tomando mejores decisiones a la hora de subir a la red. Y con un contraataque más sólido que la pareja Martínez Sánchez en este caso. A ver si consiguen cambiar un poco la táctica y la estrategia para darle la vuelta. Y poder seguir el llevo en este primer set. Está lindo, por Dios. Está interesante. Está interesante. Cuando es un poco rápida, ahora la salida de Parés. Contraataque de nuevo de la pareja Paricio Hernández. Sí, parece que salieron más agresivos con este saque. A ver si llegan a llevar el set. Eso hubiera sido falta de saque porque piso la línea en el momento del saque. Otra buena definición. Remate por tres. Y cuarenta, cero, tres puntos para llevarse el primer set. Otra vez hubiera sido falta de pie. Otro remate que nos llegan. Y se llevan el primer set por seis, dos. Otra vez hubiera sido falta de pie. Bueno, quisieron hacer una jugada de contraataque, pero muy tímido después de la volea. Le permite a la otra pareja bloquear, buscar hueco y ganar el primer punto. 15-0. Buen ruido de la pareja Paricio Hernández. Además, tenía una ola complicada, que era un globo paralelo. No tenía mucha ola. Una que hubo un listadito acá de fondo. Tuvo la suerte de tocar. Bueno, yo creo que si no tocaba la red tampoco llegaba el otro jugador. Lo había pillado a contrapié. 15-30 de nuevo el marcador. Por delante, con el saque de Martínez Dez, que no consiguen cambiar el rumbo de partido. Demasiado floja la bandeja. Vio que se adelantaba el otro jugador de la derecha. No sé qué quise hacer bien si buscarla contrapié, pero creo que no hubiera llegado. Otra hora en el primer saque. Se los ven nerviosos ahora, ¿eh, Dani? Sí, se los ven nerviosos y sin ideas. Y a ver la hora de Risto, que ha fallado poco durante el primer set, la verdad. Paricio Hernández. Pequeña oportunidad para colocar el Luguales en el marcador. Y se confundió en ese remate, ¿verdad? Sí, quise arrebatar en la posición muy incómoda, no valía la pena. Y mira, les acaba de regalar el primer quiebre y ya se ponen adelante. ¿Seta arriba o no se da arriba? Así es. La verdad que Paricio Hernández, el jugador de derecha, tiene un buen remate, tiene un buen físico. Sube muy bien al contraataque, por el momento está, o por lo menos en este partido. Y se le ve con mucha más confianza, ¿no? Yo creo que están ahí bastante mejor posicionados en la pista. Sí, da la sensación que maneja mejor los tiempos del partido. Está manejando un poco las riendas de la pareja. Y cuando le queda a su compañero de revés, el jugador de revés también sabe definir muy bien. Sí, así es. Gracias. 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 Gracias.